Y me acuerdo, güey, que hubo un tiempo cuando yo empezaba a echarme mis primeras pedas, güey, que la banda decía que unos doritos de los nachos, güey, y un dan-up, y no llegabas oliendo alcohol a tu casa, güey. Decía, no, mamá, me sintió... Sí, que se te va a antojar un dan-up, güey, oliendo pero a pura vasca, güey. Tu mamá mejor decía, mejor toma, hijo, porque te huele lo cico a mierda, güey, así. En una peda nunca se te va a antojar esa combinación, güey, la neta, güey. Mejor nadie lo hacía, güey, güey. Sí, mejor nadie lo hacía, y todo, sí, la loneta. Entonces ya, después... ¡Qué olas, qué tranza, mi gente! Bienvenidos a un videazo más en una de sus secciones favoritas, el Profeco para la gente color molcajete. Aquí estamos, bandita, presentándoles esta comparación de productos para que ustedes sepan cuál es el que les conviene más, el más barato, el que sabe más perrón en este canal con certificado de humildad, bandita. Y hoy vamos a comparar cuál es el mejor yogurt bebible del mercado. Escogimos todos de sabor fresa para que no haya tanta diferencia entre los sabores y ver cuál sabe más chingón, más chévere, y cuál es el que les recomendamos a ustedes, bandita. Una vez les digo cuáles son las marcas que vamos a comparar, tenemos aquí el Yoplate, tenemos también el yogurt bebible de Santa Clara, el de Danone, la marca Alpura, el que tiene más certificado de humildad, el Vaca Blanca del 3B, el Danop, y el de Lala, mi gente. Son los siete que vamos a comparar el día de hoy, y ustedes verán cuál es el más chingón del mercado. Así que vamos a iniciarle con la comparación, pero antes, bandita, vamos a enseñarles un poco cómo se han puesto los shows que estamos haciendo en esta gira nacional con certificado de humildad, que estamos ya en la segunda recta, a punto de finalizar, y ustedes, si no hemos ido a su ciudad, no se queden fuera de estos showsazos que se están poniendo de pocas pulgas, mis santos. Vámonos con las imágenes, mi May. ¡Gracias! Cuando ustedes estén viendo este videazo, bandita, probablemente ya se ha soldado la fecha de Ciudad Juárez, así que métanse al link, por si todavía tienen chance, compren los últimos boletos, porque estamos a nada de que se llene, y el sabadito nos vemos, en Chihuahua, Chihuahua, bandita, son los de esta semana, después vamos a Puebla y Oaxaca, que también están jalando muy bien, para que se apliquen con los boletos, y cerramos en Monterrey, Torreón y Saltillo, Coahuila. Ahí vamos a estar. Yo uso todos los shows que tendremos este mes, todos los links están aquí en la descripción para que los vayan a comprar, mi gente, y ahora sí, vamos a darle a lo que nos toca en este Profeco para la gente color cecina de el mejor yogurt bebible del mercado. Y ahora sí, mis santos, ¿con cuál arrancamos aquí en este yogurtsito, mi May? Este es el Lala. El Lalita, aquí está de este lado, este fíjate que yo nunca lo he probado, mi May, los que he probado han sido el Danop, el Vaca Blanca, el Danone, y el Joplay nada más. El Santa Clara, el Alpura y el Lala son los que no he probado, mi May, pero vamos a ver qué tal sabe este de la marca Lala, que contiene 220 gramotes, y trae su exceso de azúcares, mi May. Este tiene un precio de 9 pechareques, es con 50 centavos, mi gente, 9.50, casi 10 baros, y vamos a darle un probadón a ver qué tal sale. Siempre es de ley que te compras uno de estos, yogurt o lo que sea, y le eches una de la mirita a la tapa, ¿no, mis santos? Ah, jale. Está bueno este, güey. Está chido, la neta, porque últimamente que hemos probado de diversos productos, casi todos saben muy azucarados, muy dulces, y este siento que tiene la medida exacta, güey. El yogurt de fresa Lala, la neta está muy chingón. Tiene buen color, bandita. Así que nos vamos a ir con una calificación alta, pero tampoco tan alta, para no alocarnos, mi May, porque todavía faltan varios por probar. Así que yo le voy a dar un... Sí le doy el 8, mi May, eh. Está bueno, está agradable aquí el yogurt de Lala. 8 puntotes. Ahora nos quedan estos 6, mis santos. ¿Cuál otro probamos? El vaca blanca. Aquí está, papi. El que tiene más certificado de humildad, este nos cuesta a 7 pesos con 50 centavos, mi May. Y tiene 236 gramos. Tiene más cantidad que el de Lala. Nada más que este sí trae sus 12 yotes, su exceso de azúcares y su exceso de calorías. Es un producto hecho en México y que lo puedes encontrar en todas las tiendas 3B que queden cerca de tu casa. Ahí puedes hallar este productazo. Vamos a disfrutarlo, mi May. Ah, y aparte hay que decir que es de los pocos que tiene taparrosca así normal, güey. Que lo puedes tomar, güey, ya te lo guardas en tu bolsa y te lo llevas ahí para ir comiendo en el camino, güey. Porque estos, güey, ya no, mi May, ya no se puede, güey. Si le tomas la micha y lo quieres guardar aquí en tu mochila, güey, mira. Ya no se va a armar, güey. Y este sí tiene este envase más práctico para que te lo lleves a donde quiera que vayas, mi May. Ahí está. Un buen yogurcito de vaca blanca. Ah, fíjate que también sabe chido, güey. Me confunde que tenga aquí más sellos, güey, porque sabe más natural, güey. Te deja un buen sabor, güey. Te siente la textura de la fresa. Comes esas semillitas que luego te quedan acá entre los dientes, mi May, cuando comes fresa, güey. Como esa sensación te deja aquí el yogurcito de vaca blanca. Sabe un poco más natural, pero sí tiene sus dos sellotes. Y también la ventaja es que tiene sus dos pesos menos, ¿no? Un spoiler, bandita, no hay ninguno de estos más barato que el vaca blanca. Es el más barato que hay en el mercado de estos yogurts bebibles. Los yogures, como le diría tu tía, el yogur. El yogur también se oye por ahí, ¿no? El yogur, güey, con W. El buen yogur bebible. No van a encontrar uno más barato como el vaca blanca. Y yo por eso, por ser el que tiene más certificado de humildad, está un poquitito en sabor, un poquitito abajo de este, pero le voy a dar su 8 de todas formas, güey. 8 puntotes. No, y su tapa, papi. No, ha sido sus 8.5, ¿eh? Porque está más práctico. Aquí con su tapa, su envase todo está más perrón. Se va arriba del marcador con sus 8.5, el vaca blanca. Mira, ¿con cuándo nos vamos, mi May? Aquí están los otros. Ya queda pura marca de categoría, güey. El Danone. El Danone. ¿Es este, mi May? Sí. Este que según yo, era el Danop, era de lo mismo que el Danone, ¿no, güey? Pero ahorita ya los vi que estaban separados, ya vendían dos distintos. No sé si siga perteneciendo al mismo dueño y pues que la bandita nos diga porque aquí casi todos saben de muchos temas. Nos vamos a encontrar a alguien aquí en los comentarios que nos diga, no, ya lo vendieron. Aquí está nuestro Danone que dice, dale al día con una nutrición ganadora. Celebre en familia. No sé qué chingos vamos a celebrar con un Danone. Nunca he visto a alguien que celebre cualquier cosa con un Danone, pero estos güeyes dicen que esta bebida es para celebrar en familia. Este tiene 220 gramos. Yo pensaría también que esto se manejaba por mililitros, mi mai, porque es algo líquido, güey, pero no, es por gramos, por gramos te cuentan acá el yogurcito, güey. Y tiene su exceso de azúcares también, su tapa corriente, güey, tapa que no sirve para ir comiendo, un tache guarache al Danone y eso que es el más caro, güey, le deberán invertir en una tapita, güey, que no sean así. Y cuesta a 12 pechareques. El más caro del mercado, 12 pechareques, nuestro yogur bebible Danone de fresa. Vamos a probarlo y a disfrutar de este a ver qué tal está, duerme, ¿no? Vamos a destaparlo, güey. No, la verdad, si está más desabrido, no tiene tanto sabor. No sé si le falló, güey, aparte, que es el más caro, desde ahí le resta puntos, no tiene tapita para ir comiendo, le resta puntos y el sabor, la verdad, no está tan chido. Tiene un color parecidón al del yogur de Lala y la verdad, el sabor no está tan chido. ¿Qué dice aquí? Dice, ganadería familiar, proyecto Margarita, en la compra de productos Danone, apoyas a la economía local de más de 500 familias mexicanas. Ay, qué chingada, ese, güey, que va a estar apoyando los dueños de Danone, güey. Conoce más en proyectomargarita.org, ahí tendremos que investigar a ver qué es eso del proyecto Margarita, pero, este, apoyarán mucho a doña Margarita y la chingada, güey, pero nada, si está erizo, güey, este yogur está culerón al lado de los otros dos, le vamos a dar sus cinco, mi maiz, porque no tiene tapa chingona a pesar de ser el más caro del mercado, güey, y no sabe bueno, cinco puntos al yogur Danone. Pues, mis maiz, aquí ya quedan cuatro productotes, el de Joplate, Santa Clara, Alpura y el Danop. Hasta ahorita hemos probado tres, no ha estado nada mal y ustedes ya están dando cuenta cuál es el que les conviene más comprar. Este, siento que lo usan mucho las jefecitas para darle a los morros, ¿no? Antes de irse a la escuela, güey. Ahí, tú chuchin le das a tus morros tu Danop de pronto o qué les das, güey? ¿Cuándo se portan bien, güey? Sí, es como cuando te portas chido ese, güey. Y me acuerdo, güey, que hubo un tiempo cuando yo empezaba a echarme mis primeras pedas, güey, que la banda decía que unos doritos de los nachos, güey, y un Danop y no llegabas oliendo alcohol a tu casa, güey. Te decía, no, mamá, me sintió. Sí, sí que se te va a antojar a un Danop, oliendo por la pura vasca, güey. Tu mamá mejor decía, mejor toma, porque te huele lo cico a mierda, güey, así. En una peda nunca se te va a antojar esa combinación, la neta, güey. Sí, mejor nadie lo hacía, güey, güey, sí, mejor nadie lo hacía y todo, sí, Lalo, neta, y entonces ya después de mí. Sí, neta, mi Lalo, yo traje tu Danop y tus totis. ¿A ti nunca te la aplicaron, esa? Comiendo papel. Ah, sí, ya es mañera, güey, la leva. El papel, el papel estrazo era muy antaña, güey. Ese es de los noventas, porque se me la cortó mi jefe y el varillas, güey. También llega saliendo pura cagada, güey. Ahí la bandita que nos deja aquí sus técnicas para no llegar cómo llegar a casa, pero la bandita que nos diga las técnicas que tenían ellos para no oler a pista, aquí teníamos la del Danop, ahí diganme si hiciera cierto nada, me estaban choreando, güey. Hay varias, hay varias acá legendarias porque la bandita nos va a decir ya más a fondo cuáles son las técnicas. Mis santos, ¿cuál es el que sigue de estos? Alpura. Alpura, aquí está. El Alpurita tiene un envase más, más fresón, güey, ese que tiene el envase más curiosito, mi May. Acá todo rodeado de fresa, güey, y tiene 220 gramos. Este tiene su sellote de exceso de azúcares, creo que todos tienen de a uno, güey, nada más el vaca blanca sí tiene sus 12 sellotes, y su tapa de para ir comiendo, puntos extras porque tiene tapa de para ir comiendo, güey. Y este nos costó a 10 pechareques, güey, creo que ya dimos toda la información, es momento de probarlo, 10 pechareques, 220 gramos, tapa para ir comiendo, aquí dice, hecho con fruta natural, 5.5 gramos de proteína. Algo es algo, ¿no? Vamos a disfrutar del yogurt bebible Alpura. Noto un poco de fresa de irapuato, güey. Sí sabe mucho a fresa, güey, tiene un sabor más intenso que todos los demás, pero no me latió, sí siento que es un sabor empalagoso, güey, tiene un poquito de azúcar de masa a mi gusto, güey. Te sirve como desayuno, como snack, y dice, nutrición on the go. La nutrición on the go es que es lo que significa con tapa, así que ya sabemos cómo se llama este mecanismo de tapa, mi May, el on the go. Ahora ya queda que la señora de los tamales me diga, ¿cómo quiere su bajolota, señor? Es on the go, jefa. ¿Cómo más? Échame una de mole con on the go. Y te tardas. Ya sabemos cómo pedirle, güey, ya nada de pir comiendo, nada de acá, ah, bíchame la pir comiendo, no, on the go, on the go, mi May. Aquí todos se vienen a aprender, estamos aprendiendo todos juntos aquí la lengua extranjera, y ya saben que cuando vayan a pedir algo que no es ni para comer aquí ni para llevar, se pide exactamente on the go. Ustedes lo han dicho. Vamos con el siguiente, mi May. ¿Algo calificación? Este nada es un pinche 6, ¿no? No, un 7, un 7. Vamos a darle y el siguiente, ¿cuál es, mis santos? El Danop, ¿no? El Danop que trae acá sus fresas vestidas de distintas formas, con peluquitas, se ve bastante eriza su presentación, la neta, ah, que es como de los Guns and Roses, ya entendí aquí, se llaman aquí los Roses and Danop, diga los Roses and Danop, pero aquí está este producto que es el clásico, es el clásico de estos yogurts bebibles, de sabor a fresa, el Danop es el que te venden en todos lados, mi May, el que encuentras en cualquier tendita de la esquina, en todos lados este producto lo van a tener y, ah, mira, acabo de ver aquí que si es de Danone todavía, sigue siendo de Danone, pero quién sabe por qué lo hayan puesto por separado ahora y este cuesta dos pesos menos, mi May, cuesta a diez pechereques, su sellote, el clásico de exceso de azúcares, así que vamos a disfrutarlo, el Danopsito de fresa. Danops igual normalón, bastante normalón, no es tan culero como el Danone, quizás que se deba que son la misma marca, mismo pedo, y además está un poco más barato, se va a llevar un punto extra, pero no tiene su tapa de donde go, ahí sí me falló, tiene tapa eriza, le vamos a dar su siete igual, siete puntos para el Danup. Y ahora sí, mis Mays, vamos a llegar a la recta final, ¿cuándo nos echamos, mis santos? El Joplait. Aquí está el Joplait, Joplait de fresa, contiene fresas naturales, a ver si es cierto, y este también trae su sellote de exceso de azúcares, patrón, contiene 220 gramos, y cuesta a nueve pechareques con 50 centavos, están todos alrededor del mismo precio, nada más el vaca blanca está más barra, y el Danone se eleva un poquito más, pero todo está alrededor de los nueve cincuenta y los diez pechareques. Vamos a probar este Joplait que dice tener fresas naturales. Vamos a quitarlo antes de darle el probadón. Ah, no, ya no está madre, ya me eché como, en total ya me he echado como unos tres, ¿no? Pues no fuera pisto, ¿por qué decir de qué dejas, babo? La neta, este igual le falla un poco, güey, le falla un poco, pero es de los productos más baratos que tenemos en esta comparación. No sé, yo sí le voy a dar su siete igual, güey, su siete puntotes, güey, siete puntos nada más, le vamos a dar al Joplait. No es tan chido, también como que es el que le echan menos ganas acá en su presentación, ese que tiene más básico, ¿no? Así todo blanco, su fresa, fresas naturales y ya. No le echan nada de ganas. Vamos a ponerle su siete, güey. Siete, no, su seis punto cinco, güey, sí, uno menos, ahí está. Y ahora sí, mis santos, vámonos con el último que es el Santa Clara, papi. Yogurt bebible Santa Clara con fresa natural, también dice. Nos inspiramos en las tradiciones lácteas, me sacas a pasear, donde cada ingrediente cuenta con un proceso de cada producto que le llega a tus manos nos obsesiona. Ah, chingachos mamadores, güey, cada vez le ponemos con las mamadoras en vez de que diga, la verdad sí sabe más o menos, lo que es, la verdad sí sabe más o menos nuestro yogurt, güey, pero el chile está bonito, está curiosito, está barato. Dice que está hecho con 100% leche de vaca y fresa real mexicana, güey, y que trae millones de probióticos. La verdad no sé, les quedo de ver qué son los probióticos, pero soy algo saludable, mi madre. Yo nunca he escuchado que el Tonayan traiga probióticos, güey, así que debe ser algo que no te hace daño. Trae 225 gramos, nos costó a 10 pechareques, 10 pechareques, mi madre, y trae sus 12 yotes, eso también es el único, junto con el de Vaca Blanca que trae sus 12 yotes, mi madre, pero eso sí, nos trae su tapita del on the road, mi madre. En español, para los que no saben español, porque luego mucha gente aquí, tanto como hay gente culta, también hay gente que no sabe ni una verga, para los que no sepan, on the road significa percomiendo, le decimos de una vez, aquí lo destapamos con mucho cuidado y vamos a disfrutar. A mí se ve distinto, trae un color como menos rosado, mi madre, en comparación con todos los demás, sí son como muy, muy rosas, no sé si este lecho es menos colorante, no sé qué pedo, pero se ve más natural, lo desimpresiona, al menos vamos a disfrutarle, papi. A ver si se ve más naturalito este, como si agarrara así un yogur normal, no sé por qué los demás no lo igualan, pero es muy, muy parecido al sabor del yogur así del normalito, el yogur como te lo venden, el que no es vivible, sabe igualito nada más que pues para tomar, mi madre, y con su, con The Root, esta marca casi siempre los lácteos más caros de esta marca en comparación a los demás, por eso se mantiene el precio de la competencia, mi madre, del Danone, el Danone, el Apple, el Apple, y todas esas mamadas, siento que está chido, güey, pero no sé si vaya a ganar esta comparación, yo le voy a dar su 7, 7,5, mi madre, 7,5, realmente está chévere, está chido el Santa Clara. Mis santos, ya hemos terminado esta comparación, ya estamos atascados de yogurts, más atascados de yogurts que una prima que tengo que aquí vamos a ponerlos, bandita, aquí están todos los que comparamos, el Lala, el de Vaca Blanca, el de Danone, el de Santa Clara, el de Fresa, el de Danup, y el de Yoplayit. Uf, ay no mames, está yo ya como asqueado de este pedo, me tomé como la mitad de cada uno. Vamos a ordenarlos del más culero al más chingón de estos productos, el último lugar se lo lleva, sin duda alguna, sin pensarlo, el Danone, mi madre. El Danone es el más ojete del mercado porque es el más caro, no trae su tapita de Underrod y además, la neta es el que sabe más culero de todos, tiene todo en contra, mi madre. Sabor erizo, el precio más caro y la presentación más chafona. Luego vamos a dejar en penúltimas al Yoplayit, el Yoplayit que también es de los clásicos de este tipo de productos, pero no la trae nada, igual está erizo, igual trae su envase sin tapita chida, lo vamos a poner en el penúltimo lugar y luego hay un empate entre otros que ya están metiéndose como a los puestos intermedios entre el Danone y el yogurt bebible de Alpura. Tampoco tienen un sabor tan chido pero no, por eso quiere decir que sean los más erizos, están más omenillos y en precio todos estos oscilan en el mismo precio alrededor de 9.50 y 10 pechereques pero la neta no están tan rifados. Y ya adentrándonos en los primeros lugares mi mai, vamos a poner en tercer lugar en tercis a este yogurt que es el Santa Clara padrino que tiene igual su tapita para ir comiendo está muy rifado sabe muy bueno la neta en Santa Clara sí está algo recomendado pero no tan recomendado como el yogurcito la la misma es. Este la neta es de los que más me gustó si no es el que más está perroncísimo solo yo le voy a algunas fallitas que no es el más barato del mercado mi mai y tiene su tapita con certificado de humildad le hace falta meterle ahí su taparrosca para que esté más perrón pero también el yogur Lala si ustedes tienen chance de comprarlo está bastante chévere mi mai y el ganador de esta noche el producto con más certificado de humildad del mercado el que se lleva este premio al mejor yogur bebible de fresa de todos los recochinos marcas que hay es el Vaca Blanca mi mai el famosísimo Yogurt Vaca Blanca del 3B con todo el certificado de humildad este trae todo mi mai es el más barato del mercado trae un poquitito más que todos 236 gramos trae su taparrosca de el Underroad y además trae su ah no eso sí está mal esos dos sellos pero de todo trae más para que van como la rifa el pinche Vaca Blanca hasta dos sellos trae no que los otros miserables nada de a uno pinches viejos codos y el precio papi el precio es de $750 que está $5 pesos abajo del Danone que es el más caro es el más barato del mercado lo pueden encontrar en todas las tiendas 3B saben que esto es un comercial pagado es la verdadera profeco mi mai aquí no nos paga nadie ni una verga ni el 3B es más miren el 3B que chinga su madre para que van como nos paga para que van como nadie nos paga el 3B que se vaya mucho a la longaniza pero que productos tan buenos tiene como este Vaca Blanca que se llevó este premio con certificado de humildad de el mejor yogurt bebible del mercado bandita así que ustedes ya lo comprobaron si quieren comprobarlos por ustedes mismos si ustedes dicen no we se ve que ese Lalo tiene el paladar bien corriente compruébenlo ustedes compren toda la gama si ustedes también lo hicieron y lo andamos compartiendo las historias de Instagram y Mike y si llegan hasta el final de este video pónganle hashtag hashtag será el este el on the road el on the road hashtag on the road se los voy a deletrar porque ustedes luego no saben mucho inglés o n t h e r o a si o a d así así pónganle hashtag on the road y así nosotros sabremos y que ustedes vieron el video completo y en forma de agradecimiento les vamos a dar un corazonzote a su comentario bandita muchas gracias por acompañarnos acompáñennos además en los videos a los shows que estamos haciendo en estos días nos vemos en Ciudad Juárez en Chihuahua Puebla Oaxaca Torreón Saltillo y Monterrey todavía faltan más fechas de la gira y próximamente en el mes de septiembre vamos a estar estrenando nuestro especial con certificado de humildad ahí les andaremos diciendo la fecha exacta ese especial se puso de poca madre ya andamos trabajando acá ya lo mandamos a ¿cómo se llama la cinematografía? eso es bien mamalón ya mandamos nuestro especial a los Universal Studios para que le estén metiendo mano y no me va a quedar perroncísimo a finales del mes de septiembre ustedes van a estar viendo ese especial con certificado de humildad que grabamos en vivo desde Jalpita la Bella pero si lo quieren ver en vivo todavía algunas ciudades donde nos pueden caer ay bueno mami estoy bien ascao tengo que echar una cheve ahorita para que se me quite todo este mal sabor de boca de tanto yogur que probé bandita gracias por sus likes por sus comentarios por suscribirse suscríbanse banda para que le llegue a más gente en nuestro primer especial de comedia y toquenme la campana porque si no me toca la campana no les avisa cuando hay nuevos videos y ustedes ya se la saben siganle echando el certificado de humildad si quieren echarse un maratón aquí les dejo dos videitos más para que se los rifen y le piquen a ustedes cámara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!